bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas bien voy a hacer un vídeo corto respondiendo a una pregunta que me habéis dejado en relación a un vídeo que hice sobre fallo del filtro antipartículas os dejaré un enlace por si no lo habéis visto a ver alguien que tiene el vehículo en el taller y no pueden hacer la regeneración forzada porque está muy obstruido el filtro antipartículas muy obstruido de hollín y claro ahí en ese caso para poder limpiarlo hay que desmontarlo vale normalmente se lleva a una empresa especializada para que saque el hollín a ver el hollín no sale por el final digamos por la salida del filtro antipartículas sino por la entrada porque en la salida del filtro antipartículas pues tiene unas digamos unas paredes que impiden que salga el hollín por ahí sólo saldrían los gases para sacar el hollín tendría que hacerse por la entrada primero habría que echarle algún tipo de aditivo que separe el hollín de las paredes vale y luego meterle presión para sacar ese hollín por lo que sería la entrada por ahí es por donde se puede sacar vale pero no como digo no por la salida sólo se puede sacar por la entrada por eso hay que desmontar el filtro antipartículas vale bueno pues aquí tenéis este vídeo cortito si os ha sido de utilidad pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal